Todas las parejas tienen altas y bajas, se tomó una decisión, ahorita no estamos juntos. Pasando el tiempo uno se da cuenta de él, con la persona quien en realidad es. Fue demasiado el estrés, demasiado su dolor. Mi nieto ya está resguardado, bendito Dios. Ya somos padres, entonces pasamos por el niño. La tarde de este 26 de noviembre, María Fernanda Quirós publicó a través de su cuenta de Instagram un video en el que aseguró ir camino al Ministerio Público porque su expareja, el modelo Cristian Estrada, le había quitado a su hijo. Encontré con él para que él viera a su hijo y me planteó una emboscada. Y es que según estuvo detallando la también actriz, ella se reunió con Cristian en un restaurante para que viera a su hijo, porque él siempre ha estado dando declaraciones de que ella no le permite ver al niño. Con un falso abogado, el abogado me agredió físicamente. Sin embargo, él aparentemente habría llegado con un supuesto abogado, quien presuntamente también había afectado físicamente a Ferca. El padre de mi hijo procedió mal, ya procederán las cuestiones por oficio. Y luego de esto llegaron varios agentes de seguridad, pero a pesar de eso, su expareja se fue con su hijo. Y luego de cinco horas, no se lo había querido regresar. Y es por esa razón que Ferca decidió buscar apoyo de las autoridades. Ya existe un antecedente por violencia familiar en contra del señor Cristian. De hecho, en imágenes que han estado circulando a través de las redes sociales, se puede ver el momento en el que una agente intenta calmar a Ferca, quien está llorando desconsolada mientras pide ayuda para recuperar a su hijo. Con tres detenidos. Y se pueden encontrar los dos. Además, también hay que destacar que esta no es la primera vez que la ex participante de Quirós señala de alguna presunta infracción al modelo. Pues a inicios de este mes, inclusive, Ferca reveló que habría padecido acrimonía emocional en su relación. Y a través de un comunicado de prensa, Ferca Quirós estuvo informando que ella comenzaría el proceso en contra de su expareja. Del mismo modo, entonces, ahora todo parece indicar que el panorama se complicó mucho más para Estrada. Y hay que ver cómo deciden proceder las autoridades, porque Ferca está haciendo lo posible para que se tomen acciones al respecto, pues considera que él mismo se buscó este final, pues estuvo actuando de una manera incorrecta. Y es que ella, de alguna manera, intentó llevar las cosas con Santa Paz. De hecho, por esa misma razón, asistió a esa cita en el restaurante para que él pudiese compartir con el niño, a pesar de la situación que haya sucedido en algún momento entre ellos, pues al final, él es el padre del niño. Pero lo cierto del caso es que Cristian Estrada no midió las consecuencias de sus acciones. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.